Ahí mismo se han mantenido algunas emergencias, llevamos dos semanas proveyendo al gobierno federal el diagnóstico para el coronavirus que hicimos nosotros y gracias a eso un tiempo récord el INDRE pudo visitarlo. Esta misma semana se empiezan a ir estos sistemas de diagnóstico a Vietnam, que es donde también exportamos. Nosotros creemos en la manufactura certificada y en la manufactura como una parte del crecimiento. Somos una empresa que nunca ha recogido capital, solamente hemos vivido lo que vendemos. Señor gobernador, entendemos que la austeridad sin sentido que estamos viviendo no cuenta. Tenemos que tener austeridad inteligente y yo pongo en sus manos, hace unos meses me reuní con usted y le dije que había una estación portátil de diagnóstico. Ahí sigue puesto para lo que ustedes sé. La epidemiológica es quien realmente ha hecho una labor titánica para hacer esto. A ellos les fue recortado el presupuesto y aún así están trabajando fuertísimo y nosotros trabajamos de la mano con ellos. Se ha trabajado para que se pueda montar el sistema de diagnóstico. Hay dos sistemas de diagnóstico, el de la Organización Mundial de la Salud y uno propio que tiene el Instituto Nacional de Referencia Epidemiológica. Ambos están siendo realizados con moléculas fabricadas. A mí no me ha contactado aún el gobierno de Guanajuato para que les pueda proveer estos sistemas diagnósticos. Cuando lo hagan con gusto lo haremos. Es importante porque se van a traer probablemente a 100 jóvenes, 100 jóvenes que alguno podría ser el portador. Y es importante que se sepa. Gracias. Gracias.